La gurú del emprendimiento grausina Ana Hernández será la pregonera de las fiestas de graus que vivirán sus preliminares el próximo sábado día 3 de septiembre con el acto de presentación y pregón de fiestas. Así se recoge en el tradicional llivre de estos festejos declarados de interés turístico nacional y que está a la venta desde ayer. El llivre se ha publicado, como suele ser habitual, el último fin de semana del mes de agosto, según comentó el concejal de fiestas grausino, Javier Salamero, con quien hablamos tanto del llivre como de esa programación festiva que se promete muy intensa tras dos ediciones reconvertidas por la pandemia. Escuchamos a Javier Salamero en este arranque de las fiestas de graus con la publicación del tradicional llivre. Tenemos el llivre calentito, calentito, que acaba de llegar y la verdad que podemos contar con él para el último fin de semana de agosto. Una imagen muy bonita, ¿no? Sí, la verdad que nos gustó a todos los que estábamos allí en el jurado, nos gustó a todos mucho, pero también tengo que decir que hubo mucha participación y lo agradezco, la verdad, porque ha habido años que ha habido menos participación. Eso, que lo tenemos ya en librerías al precio de 5 euros, de momento este año no se ha subido, aunque el tema de todo en general ha subido, pero bueno, de momento el llivre conserva su precio, 5 euros. El tamaño se mantiene. Sí, lo que es el tamaño se mantiene. Hemos aumentado quizá un poco más las páginas porque ha habido varios textos que han entrado en el último momento que yo creo que tenían que entrar este año y se ha hecho así, ¿vale? Entonces se ha aumentado algo más de páginas, pero vamos, como siempre es un llivre de graos, de las fiestas de graos, y en él pues tenemos a los repatanes, todo lo que acontece en estas fiestas, y entre ello la programación de fiestas. Una programación amplia también, supongo, porque la gente tiene muchas ganas, Javier. Sí, sí, no, luego, se intenta que intentamos complacer a todo el mundo porque, bueno, supongo que habrá para todos y habrá opinión más para todos, pero bueno, se hace con la mejor intención y a ver si podemos complacer a todos. Cuéntanos un poco, empezamos el fin de semana anterior, ¿no? Como siempre. Exacto. Este año, bueno, pues por el tema, normalmente siempre se hacía la presentación el fin de semana anterior a las fiestas de graos. Este año, el fin de semana anterior coincidía con el día 10 y entonces para hacer presentación y ronda nos íbamos, nos hemos ido un fin de semana antes, que eso es el día 3. El sábado día 3. Anteriormente ya venimos con los encuentros de las músicas tradicionales, que este año se ha retrasado un poco y lo hemos tenido que hacer también en periodo casi festivo, pero bueno, también ha dado cabida. Y el día 3 hacemos la presentación de repatanes en el centro deportivo, o sea, perdón, en la plaza, como bien toca, no como estos años atrás, como bien toca en la plaza, se hará la presentación de las repatanas y repatanes. Y tendremos como pregonera a Ana Hernández, que este año hemos puesto a Ana, que nos ha querido acompañar. ¿Cuántas parejas hay de repatanes? Sí, siete parejas, que es lo normal y lo que en principio tiene que quedar así. Siete parejas de repatanes y eso, la pregonera. Leo, prefiero leer la programación para no dejarme nada y entonces que quede claro, ¿vale? El sábado día 3, sí, a las 6 y media, en el Espacio Pirineos, inauguración del concurso del cartel de las fiestas de la portada del libro. La exposición podrá visitarse hasta el día 29 de septiembre. A las 6 y media, en la calle Barranco, hay actuaciones de los grupos participantes del encuentro de musical. A las 7 hay una presentación en el Espacio Pirineos de un libro que es El buen instante de Emilio Pérez, perdón, Emilio Pedro Gómez. A las 10 y media, que es la hora en la que estará la presentación de los repatanes, el peregón de fiestas a cargo de Ana Hernández y a continuación se irá al centro a hacer los vals de los repatanes. ¿No hay actuación? Sí, perdón, hay una actuación, sí, ahí me has pillado. Que es una actuación que ya hace años se lo nombré a José Antonio González, que preparase algo y él ha querido compartirlo con varios músicos y hacer una actuación que lo han llamado el proyecto de Marca en el Tiempo. Es un poco sorpresa que el que vaya, que lo vea. Hay varios músicos de aquí, capitaneados por José Antonio González. A partir de ahí nos iremos al centro, a los vals de los repatanes y repatanas, que este año además hay como hace 25 años que los que ayudan a hacer el vals han querido hacer un vals con 25 parejas de otros años y será el mismo día, después del vals de los repatanes, de los siete parejas, harán el siguiente con 25 parejas, que son Chus Toda y Juan García, que han organizado todo esto para que puedan hacer un vals de los 25 años. Luego, en la plaza, sí, perdón, sí, el día 3, no, no, el domingo día 4, a las 10 en la plaza, Encuentro de Bolillos, tradicional Encuentro de Bolillos, por parte de la Asociación de Mujeres de Santa Agueda de Graos, y a las 6, eso será por la mañana, a las 6 por la tarde, en el centro homenaje a nuestros mayores, que ahí es donde se hace el homenaje a las parejas que celebran sus bodas de oro. Este año contamos con siete parejas y se hace en el centro, porque de momento normalmente esto se hacía en la residencia, pero este año se hará en el centro para más amplitud y más espacio. Y luego habrá la actuación del Grupo de la Fueba y luego reparto de Tortevi, ¿no? El Grupo de la Fueba... Es un grupo musical que actúan allí, que normalmente ya han actuado otras veces para el centro de la tercera edad, y este año los han contratado. A las 7 en la plaza mayor habrá también pruebas para ser cabezudo, que hay quien no nos hace falta, pero bueno... El día 9, viernes a las 7 en el Espacio Pirineo, también hay una presentación de otro libro, que es Reflexiones animales, poemas desde el Pirineo, por Baltasar Valladín Ariño. ¿Vale? El día 10, el sábado, a las 12 horas hay una fiesta en Zen en el centro. Esto es una fiesta que es en colaboración con el Ayuntamiento, y en el que hay varias actividades, que se empezará a partir de las 10 o por ahí, con juegos tradicionales aragoneses, para los más pequeños, presentación por Jorge Puello de Escampar la Boira, de Aragón Televisión, un verbo musical con Joaquín Pardinilla y Ernesto Cosío, luego hay una paellada, todo esto con comida incluida, monólogo de Somarda, papel Jorge Puello, concierto de Audacity, y luego hay un grupo de versiones que es de Crimson Clio. Todo esto, claro, no es gratuito, la fiesta tiene unos precios, y los precios son de 20 euros los no socios y los que quieran estar todo el día con una camiseta, de 15 euros, bueno hay varios precios. Las entradas se venden en Espacio Pirineo, en la Oficina de Turismo de Graos, ¿vale? Eso para el día 9. Día 10. Día 10 a las 12 por la mañana, el día de la ronda. El día a las 10 de la noche, en teoría, todo lo del centro calla, y entonces salimos con la rondalla Francisco Parra, con el tradicional curso de las calles de Graos, que ya no será en el centro, y podríamos hacerla como normalmente se hace. El día 11 es el día... Una ronda que siempre es espectacular, además es de las más grandes de Aragón. Exacto, y yo creo que este año muchísimo más afluencia de público, porque si no es sábado, si no después de dos años... Exacto, yo creo que habrá mucha, mucha, mucha gente, así que esperamos que todo vaya bien y que puedan asistir todo el mundo, ¿vale? Día 11, día de la fiesta de la bullanga, aquí se empezará a las 11 con volteo de campanas y disparo de cohetes, a las 11 fiesta infantil, amenazada por espectáculos graus, a las 3 y media campeonato de guiñote, a las 8, happy hour, que eso lo organizan ellos, a las 9, bingo extraordinario de socios, y a las 10, cena de socios populares. A las 12, verbena popular por la orquesta Caramelo. Seguimos el día 12 y arrancamos de ahí con las fiestas, con los días de fiestas. Llevamos un rato, pero no hemos hablado. No, no, ahora, bueno, lo que son fiestas, también podríamos hablar de que la ronda también, pero bueno, pre-fiesta. Pre-fiesta. Día 12, 11.45, en la Plaza Mayor, Trabucazo e inicio de fiestas. A las 12, con disparo de cohetes y volteo de campanas, dará comienzo a la Plaza de San Miguel, el desfile de carrozas con parsas y cabezudos, con caballos y furtaperas. Nos acompañan a la ronda ya Francisco Parra y los de la Charangabandiez. Y bueno, las carrozas que hasta ahora ya ha habido alguna que ya van haciendo, se están haciendo. A las 7, se irá con la tradicional espera de los gaiteros en el puente de abajo. Siguiendo la tradición entre salvas y trabucazos serán recibidos los gaiteros en el puente de abajo, con el prio de la cofradía y autoridades repatanas, repatanas danzantas y bueno, público en general. Luego se hará por aquí, se sube por las calles del pueblo y se va a la iglesia, donde se hará en la calle, en el barricho, se hace el canto de la primera albada y luego las siguientes. Este año hay un cambio, no en esto, sino que normalmente se suele hacer después de la misa y las albadas, se suele hacer el baile o el ensayo general de los danzantes, pero este año debido a la pandemia que hemos tenido con dos años de ausencia en danzas, sobre todo en infantiles, lo que se ha hecho es agrupar a los danzantes infantiles y hacerles bailar el día 12, por la tarde de ese baile, será dos grupos de bailes de danzantes infantiles, con una de palos entre medio, por hacer un descanso para los danzantes. Entonces, ahí habrá un poco, pues bueno, si cantarán las albadas que normalmente se suelen hacer, pero también será el baile que será aquí. De forma simultánea. Eso es. Pero bueno, yo creo que da cabida para todo y tiene que ser así. Entonces, eso es un cambio importante. Y de ahí a las doce y media, que sí también lo hemos pasado aquí a la plaza, la actuación de la gran noche musical de rock que es acetileno y un grupo que se llama Anómalos. Esto será aquí en la plaza y después, a continuación, cuando acaben estos grupos, ya en el espacio Interpeñas, que sí habrá con, al final son nueve módulos y una carpa en medio, allí se hará música. Música para todo el que pueda, o el que quiera acudir. Día 13, festividad. Música, pero hay un programa y un cartel. Sí, lo que pasa es que todavía no hemos acabado ese programa porque está ahí a ver que los DJs… Con los jóvenes… Exacto, para que se pongan de acuerdo. Y hay casetas ahí, decías, nueve casetas ahí. Sí, hay nueve casetas y una carpa, y aparte las atracciones que puedan llegar a venir, que yo creo que en principio estarán también autor de choque y alguna caseta de tiro. Vale, perfecto. El día 13, festividad de San Vicente Ferrer, a las 8, Diana Floreada, y luego misa de hermanos en la Basílica de la Peña, con el juramento de nuevos hermanos, que esto es lo tradicional. Diez y media, la procesión del San Vicente, presidida por el prior, en esta procesión se acaba en la Basílica de la Peña. Es el día que se hace bastante largo, pero la verdad que vale la pena, y más después de dos años. A la una, como es lógico y normal y tradicional, los dances aquí en la plaza, y luego nos iremos al centro con la sesión Bermud con la orquesta Bermus. A las 5, en el cementerio, el acto de las salvadas a los ursentes, que se canta, esto ya viene haciendo de hace varios años, y se suele ir a cantar una albada a los ausentes allí. Luego a las 6, en el Teatro Salamero, espectáculo entre Magia entre Amigos, para todos los públicos, con el grupo de La Calamidad y Desastre y Alveniz. Esto es un grupo de magos que, bueno, yo creo que estará bastante bien, tanto para niños como para no tan niños. Porque, bueno, que vayan y lo vean. Luego a las 6, de 6 a 9, en el patio del colegio, habrá hinchables para los más pequeños. A las 9 y media, la Glorieta, partiendo desde la Glorieta de Joaquín Costa, la cabalgata de la tradicional Mojiganga. A las 12, o en función de cuando se acabe aquí en la plaza, dependiendo de lo que dure la Mojiganga, empezará el baile con la Orquesta Venus en el centro. Día 14, Festividad del Santo Cristo. A las 8, Diana Floreada, Misa de Hermanos en la Iglesia Parroquial. Y a las 10 y media, Procesión del Santo Cristo, presidida por el Prior y las autoridades, y en este caso se va a la Iglesia de San Miguel. Luego actuarán en la Coral de la Villa de Graus, que me he olvidado que en el día anterior actúa el Coro Parroquial, en la Basílica de la Peña. A la 1, Danzantes. A las 2, en el Centro Sesión Bermú con la Orquesta Welcome Band. Y a las 3 y media, partiendo del Portal de Chin Chin, la tradicional Pliega del Santo Cristo, presidida por el Prior, autoridades y hermanos de la Cufradía, que recorren las calles con las salas de Trabucos y los Danzantes. Lo mismo, a las 6, de 6 a 9 en el patio del colegio, hinchables para los pequeños. A las 8, en la Plaza Mayor, actuación de la Ronda de Voltaña. A las 8, en el Centro Deportivo, sesión de baile almenizada por la Orquesta Welcome Band, que ésta comenzará un poco antes, por el tema de las salvadas, que empiezan a las 2 de la mañana, y en la que se cantarán las tradiciones salvadas. A continuación, cuando se finalice, en la plaza, habrá riso de ternera, pero también este año hemos probado, o queremos probar, con caldo. Bueno, es un cambio un poco tal, pero bueno, porque siempre nos sobra ternera, y claro, si rebajamos para hacer cortos, pues bueno, probaremos a ver qué tal funcionan los de caldo. Sobra hacer frescos anoche. Exacto, sí, sí. El día 15, a las 8, Diana Floreada por las Calles de la Villa, con la Banda de Música de la Asociación Cultural Gradense. A las 11, Misa de Difuntos en la Iglesia Parroquial. 12 y media, en la Plaza Mayor, actuación de danzantes y cabezudos, que también habrá dos bailes de danzantes y uno de palos, de infantiles. Y luego, a las 2, en el Centro, Bermud, por la Orquesta Juniors. A las 6, en la Plaza Mayor, entrega de los Premios Calibo de la Riva Gorza, los Premios del Deporte Local y Comarcal de la Temporada 2021-2022. De 6 a 8, sigue habiendo hinchables en el colegio, y a las 8, una gran gala de campeones y campeonas de la Jota, dirigida por Roberto Cirilla, este año, aquí en la plaza. Y ya a las 11 y media, desde la Plaza de San Miguel, cabalgata de final de fiestas, y al llegar al puente, Monumental Trata de fin de fiestas, y luego ya todos al centro, a bailar con la Orquesta Juniors. Aquí me falta decir que, después de lo que son las orquestas, en el Espacio Interpeñas habrá DJs. Bueno, el día 9, los tres grupos musicales. El día 9 habrá un concierto del grupo Reply, que este será en el centro, y luego en la Carpa habrá música de DJs. El día 12, con la Noche de Rock, el Cetilenos y el grupo Anómalos. Y el día 14, el grupo Mayazo, en la Carpa Interpeñas. Y esto, después de todas las noches, habrá música para la gente más joven. Música de DJ, ¿no? Eso es. Música de DJ. Eso es. Con lo cual, con esto más o menos, pues tenemos todas las fiestas… Sí, sí. Aquí. Yo creo que ya, ¿no? En principio yo creo que sí, te lo vamos. A ver lo que opina la gente. Pues nada, solo nos quedaría felicitar, ¿no? Que eso, que pasen más felices fiestas. Desearles… Invitar a todo el mundo a que se llegue a las fiestas de graos, que este año caen entre semana y quizás solo tenemos los del pueblo. Esperemos que no. Música de DJ. Pero que las cogemos con mucha ilusión y que salgan lo mejor posible. Música de DJ. Pues nada, felices fiestas. Gracias igualmente. Música de DJ. 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 Música de DJ.